Vamos a votar el cambio de ascenso. Vamos allá, venga, todos juntos. ¿Votos a favor? Bueno, está claro, ¿no? Concha, un momento. Concha, saca unas cervezas que Alberto por fin ha conseguido inquilino para su piso. ¡Oye! ¡Oye! Oye, Alberto, ¿y a quién le has alquilado el piso? ¿Cómo que problemas de salud mental? ¿Te refieres a que está loco? ¿Te refieres a que está loco?